Quiero cantarle la canción a Dios Quiero cantársela a Él Quiero cantarle la canción a Dios Quiero cantársela a Él Y cuando yo canto mi nombre no levanto Más levanto el nombre de aquel que no se toma en mano El nombre de un Dios que murió en el Calvario Para salvarme del pecado, para librar a los humanos A los suyos vino mal, los suyos no le recibieron Por eso en mi vida he nacido de primero Le canto la canción y Él me da a mí la vida Quiero cantarle la canción a Dios Quiero cantársela a Él Quiero cantarle la canción a Dios Quiero cantársela a Él Le canto la canción a mi Señor con mucho amor De esa misma manera vencemos al tentador Cantando, orando, ganando corazones Es lo que hay que hacer para llegar a ser campeones Quiero cantarle la canción a Dios Quiero cantársela a Él Quiero cantarle la canción a Dios Quiero cantársela a Él Quiero cantarle la canción a Dios Quiero cantársela a Él Quiero cantársela a Él Quiero cantársela a Él Y cuando yo canto mi nombre no levanto más Levanto el nombre de aquel que no se tome a mano El nombre de un Dios que murió en el Calvario Para salvarme del pecado, para librar a los humanos A los suyos vino mal, los suyos no le recibieron Por eso en mi vida he nacido de primero Le canto la canción y Él me da a mí la vida Quiero cantarle la canción a Dios Quiero cantársela a Él Quiero cantarle la canción a Dios Quiero cantársela a Él Le canto la canción a mi Señor con mucho amor De esa misma manera vencemos al tentador Cantando, orando, ganando corazones Es lo que hay que hacer para llegar a ser campeones Quiero cantarle la canción a Dios Quiero cantársela a Él Quiero cantarle la canción a Dios Quiero cantársela a Él Pjd a la canción a Dios Tremода, al momento dos Quiero cantarsela a Él Quiero cantarsela a Él Cromqu wide yolo ¿Soc Gracias por ver el video.